Vamos a platicar con otro de los artistas que también apoya y aporta en estas noble causas. Buenas tardes, Periodismo Honesto te saluda. Hola, muy buenas tardes, gracias a Periodismo Honesto por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes que nos están viendo. Es un placer enorme poder estar apoyando esta noble causa. Usted que nos está viendo puede venirse para el Parque Central de Usulután. Esto apenas comienza, pero ¿sabe qué? Puede venirse con ese noble corazón de traer un dólar, dos dólares, cinco dólares. Lo que usted pueda traer y donarlo en esas alcancías va a ser de gran beneficio. Pero aparte que la noble causa, la gente puede venir, ya la tarde está cayendo en la tranquilidad, el sol va a ir bajando y podrán divertirse mucho. Exactamente, ya que en esta tarde ya se ve que hay mucho ambiente, la gente comienza a llegar, hay un ambiente bastante especial, bastante bonito. Y usted no puede quedarse en casa, véngase para acá con nosotros, traiga a su familia porque esto apenas comienza. Vienen muchos artistas para apoyar esta noble causa de Frexia Portillo. ¿Tú ya cantaste? Ya, ya lo hicimos, ya con el Movimiento Urbano, ya desde temprano estamos acá apoyando y siempre estamos a la disposición para poder servir en cualquier noble causa como esta. Bueno, Movimiento Urbano. Movimiento Urbano, Usulután. Ok, ok, gracias. ¿Y te pueden contratar también a Paraventos? Correcto, me puede contactar en mis redes sociales como Avin el Ministro, Academia de Música Ramírez y Avin Junior. Estamos para servirles, así es, con mucho cariño.